Música Música FPS Música Música ¿Qué es lo que dice? En un buen bumbón chandar, tu buen buen song de peney banjo bupa On bupa son nan my baby, subebaime de kamoom pro te on chie queen vi You a queen, on me a be jimnai my honey, j'amkrai de chie sier thay hay lach mo on sier thay ni J'all play, rolli nghe lo jom, ignore lo jom, rebej boj 3 tham sondong Sabe, on to a casam, ae ngom to jol lang, fuei boni me mön jom H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!